Hola y buenas a todos, y hoy te muestro como reestablofer los auriculares JBL Live 670. Primero que tienes que hacer es abrir la aplicación JBL Headphones, y después de eso, aquí aparecen tus auriculares Live 670. Después de eso, bajamos la lista hasta el final, y encontramos la última opción Soporte. Y aquí tenemos una opción que nos dice reestablofer la configuración de fábrica, seleccionamos, y aquí pulsamos, más arriba, reestablofer, y ya está. Bueno, si os gustó el vídeo, si esta información ha sido útil para ti, deja un me gusta y no olvides suscribirte al canal. Hasta luego. ¡Gracias!